La dirigencia de aquí, de pasaje, ha hecho un buen trabajo hasta el momento. Vemos un buen césped. Bueno, arranca en la narración aquí, en La Pasión, llega a todos los rincones del país con el canal del fútbol. Carlos Aguirre Galán, un canto a la emoción del gol. El tercer tiro de esquina para el elenco de Bonita Banana, el cuarto del cotejo. Va a levantar, va a levantar esa bola entre esquina. Estebar Vázquez, el pollo Vázquez, atención, con la extrema derecha, levantó a mi altura. Allí entra Moreira, despeja en el fondo bien la pelota de Conjunto de la Besita, nuevamente. Aparece, cuidado, la respuesta de Conjunto de la Besita. Allí arranca por la cima derecha, se va el futbolista Luis Cortés. Cuidado va Cortés, entró el área, el remate que está, le pegó. Entró solo, Sambrando, balón adentro, ¡qué golazo! ¡Qué goooool! ¡Gol de Alianza de Guano! ¡Qué goooool! ¡Del ídolo de Guano! Está ganando y no tiene por qué ponerse así. Este buen delantero que tiene Alianza de Guano. Avance el conjunto, Bonita Banana. Sin embargo, allí va con la bola Mancilla. Entregando para que vaya para la banda zurda. Aparece Joffre Medina, con quien juega la bola. Mira, busca por dónde tocar. Mancilla con la pelota. Ahora no aumenta, aparece Mancilla, Mancilla con la pelota. El pase largo, muy largo. No llegó nunca a Jerry Parrales. El balón se perdía por la final, se convierte en sangre de meta. Ahora sí, mis amigos delientes, levanta las manos al cielo. El referido del partido, el colegiado, Alex Infante. Señala el punto medio. El partido en el estadio, Carlos Falquez Bastallas. ¡Terminó! Ganó, mis amigos delientes. Uno a cero ganó el conjunto de Guano. Gol de Edwin Zambrano. Uno para Alianza de Guano. Cero, bonita banana, mis amigos delientes.